La edición 77 del medio maratón Max Toth se correrá como extradición el último domingo de enero y en esta ocasión será el día 26 con la presencia de más de 4.000 corredores. Los organizadores de la tradicional prueba de 21 kilómetros presentaron ayer los detalles de su celebración, la cual incluirá los homenajes a los fondistas nacionales Elsa Monterroso y Alfredo Arevalo, ganadores en 9 y 4 ocasiones respectivamente de la competencia para la categoría libre. El costo de la inscripción al evento es de 100 quetzales y puede hacerse efectiva en las agencias del banco patrocinador de la carrera, la cual tendrá por primera ocasión en su historia controles de dopaje para los tres primeros lugares en cada rama. Este año la bolsa de premios asciende a 124.000 quetzales, de los cuales 20.000 quetzales serán para los dos vencedores. Gracias. 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 Gracias.